. Lo intenta el Extremadura acumulando hombres a la zona de remate. El segundo palo puede recibir Roberto Alame. La deja de cara para Ortuño. Gol, 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 gol. Marca Ortuño. A la segunda fue la vencida. Apetula el juego con la opción buena para Pedro Sánchez. El disparo y el gol. Marca el deportivo de La Coruña. Marca, Pedro Sánchez, que había recibido. Ahí va. Era un gol, 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 gol. Un gol, 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 gol. Carlos Ruiz por dentro, se mete en el área, Carlos Ruiz para el doblete, Carlos Ruiz. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Gol! ¡Madre, madre! ¡Atención al rebate! ¡Gol! Como decimos, ha estado cerquita, cerquita Lugo desde 2 a 0. ¡Atención a ese balón de campo a Badalo y qué error! ¡Gol! ¡Gol! ¡Atención a la llegada ahora de Lugo! ¡Para adentro! ¡Gol! 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 Fíjate que se incorpora solo Lazo por la izquierda, le ha visto Sergio Gil, va a recibir Lazo, le pega Lazo para adentro! ¡Gol! 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 Iván Sánchez, qué bonito el pase para Javi Flores. El remate al larguero otra vez. Basir y el gol. ¡GOL! Del Elche acaba de marcar Nino. Va a sacar a falta el Elche en el interior del área, rechazó la defensa del Rey Bajadaonda. Cuidado este balón que pesca a Yasin Kasmí y el remate que va hacia adentro. Gol del Elche, acaba de marcar Yasin Kasmí. Últimos 20 minutos de partido, balón para el Rey Bajadaonda, atención el disparo, gol. Gol de Fede Varela. Ángel Montoro, pone ese balón largo, pelota de Montoro, no ha podido combinar con Rodri el disparo. Gol. Gol. Largo para Ibra, uy, que se la come el defensor, cuidado Ibra al disparo. Gol. Es Adrián en la derecha, organizando con Renato el portugués, buscando situación de disparo, centro, pisa, área, el tiro, el rechace. Gol. 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 El rechace de Carranza, porque se viene a Keche, especialista, balón para Baqueche. Gol. Gol. Azo. Gol. Gol. Gol.